Ha llegado la hora de celebrar nuestro Día Mundial, un espacio donde diariamente celebramos lo bueno y los momentos más premium, así como el ponche bordes premium. Hoy, señores, hoy, hoy sí, es el Día Mundial de los Caramelos. ¡Candy! Un día dedicado a esos chocolates, mentas, gummies, paletas, etcétera. Todos esos dulces que tanto nos gustan, sobre todo cuando éramos niños. ¡Yeah! Y el caramelo es uno de los alimentos favoritos en el mundo, pues traen felicidad y energía y son consumidos en momentos especiales. Sin embargo, tiempo atrás, el caramelo fue utilizado como una forma de medicina, aunque no lo crean, para calmar algún dolor en la garganta o en el sistema digestivo y solo aparecía en los platos de los ricos. ¡Ay, ve! Fun fact. ¿Qué hay de cena hoy? Bueno, tenemos los escargotas, las brumias, con papas y canas. ¡Oh! ¿No hay algo más ligero? Últimamente he tenido dolores estomacales. Bueno, su majestad, le colocaremos entonces sus medicamentos. ¿Qué les parece? Las paletas, los chicles, los gummy bears, ¿qué tanto le gusta? ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Los escargot a la burgui. Realmente, esos caramelos médicos que se utilizaban en aquella época no venían en forma de paletas, ni chicles, ni nada de eso. Los primeros caramelos eran muy rudimentarios y simplemente se componían de azúcar en estado líquido. O sea, como un jarabe. Con el tiempo han pasado de ser todos iguales a evolucionar creando una gran variedad de sabores y de formas. Ok, gracias. Ajá. Actualmente el término caramelo se utiliza para englobar una amplia categoría de dulces que podemos encontrar en diversos colores, formas, tamaños y variedades, los cuales pueden ser disfrutados por todas las personas que deseen saborear un rico postre. ¡Fantástico! Y se cree que fue en el siglo XVIII cuando llegó el primer caramelo a Estados Unidos desde Gran Bretaña y Francia. En este momento, la forma más simple de dulces era rock candy, hecho de azúcar cristalizada. ¡Sí! Y con el tiempo, los dulces fueron formando parte de muchas tradiciones. Por ejemplo, en Navidad, los supermercados señalan de cierto caramelo que solo se come en esa temporada. También hay una tradición que probablemente todos los dominicanos experimentamos. Bueno, vamos a cantar cumpleaños. ¡Zenny! ¡Rick! ¡Vengan! ¡Zenny! ¡Rick! 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 ¡No van a venir entonces! ¡Perfecto! El que no viene no tiene fundita, ¿eh? Se lo pierde. ¡Ay, mi grillo! ¡Ya, ya! ¡Perdón! ¡Ya vamos! ¡Perdón, me! ¡El que estaba ocupado! ¡Sí, mami! ¡Perdón! ¡Yo quiero fundita! ¡Tiene paleta, ¿verdad? Hoy, Día Mundial de los Caramelos Endulzate la Vida con un Dulce Y cuéntanos en las redes sociales At TheMorningBeats Y en uno en nuestro Instagram ¿Cuál es tu dulce favorito? ¡Qué pregunta más difícil! ¡Sabroso! Y hay veces que las cosas dulces no son precisamente las tangibles, ¿eh? La Navidad, por ejemplo, es perfecta para valorar las cosas que de verdad importan la familia, los amigos, la sonrisa Esos son dulces también aunque son intangibles Ponche Bordas Premium te invita a celebrar esta Navidad y brindar por todo lo bueno que vendrá Este Día Mundial llegó a ustedes gracias a Ponche Bordas Premium También parte de las cosas dulces de la vida ¡Aww! ¡Cheers! ¡Cheers! Y bueno, hablando de cosas dulces por ahí viene también un invitado que nos va a endulzar la cabina virtual que tenemos ahora mismo porque él formaba parte incluso de la casa ¡Señores! Muchos de ustedes lo recuerdan lo quieren, lo siguen y han visto también toda la evolución que ha tenido en su carrera es Andrés Castillo vendrá en un poquito a compartir con nosotros todas sus novedades mientras tanto ¡Buena música!